Muy buenas noches a la audiencia que nos mira a través de Hoja de Ruta. Este jueves nos damos cita nuevamente en el programa Rojo Oscuro con Gabriel Endara y vamos a abordar un tema muy importante para los ecuatorianos y las ecuatorianas, como es el estado de evasión e impunidad en el Ecuador, para lo cual contamos con la participación de Marco Aníbal Navas. Él es ingeniero MBA en calidad, productividad, tiene formación académica también en ciencias políticas, relaciones internacionales, seguridad, defensa y derechos humanos, además de comercio exterior y educación. Muy buenas noches, estimado Marco. Bienvenido al programa Rojo Oscuro con Gabriel Endara por Hoja de Ruta. Gabriela, un gusto conocerla y muchas gracias nuevamente por la oportunidad de estar en un medio que despunta por su forma de hacer periodismo, como es Hoja de Ruta. Saludos a todos ustedes y pues me pongo a tus órdenes. Muchísimas gracias Marco y bueno, un tema muy importante, como lo acabé de mencionar, es hablar sobre el estado de evasión e impunidad. Frente a esto es muy importante que toda la audiencia partamos también de algunos conceptos muy generales, como por ejemplo, ¿qué es la evasión tributaria aquí en el Ecuador? Teniendo como consideración que de cierta manera hablar de evasión tributaria también corresponde a hechos comestivos de un sujeto pastivo que contraviene o que viola de cierta forma la norma fiscal. Y como resultado también, como el pago de un tributo que está previsto en la ley, debe ser obligación de todos los ecuatorianos y ecuatorianas sin importar su estrato social. Partamos de ello, la evasión tributaria es un delito y tiene características penales, por si acaso. Cuando usted hace evasión tributaria, usted puede terminar en la cárcel. ¿Sí? Y lógicamente esa evasión tributaria implica absolutamente tomar en consideración el nivel de institucionalidad encargada de evitarla. ¿Ya? Una cosa es evasión tributaria, otra cosa es ilusión tributaria. Evasión tributaria es cuando usted definitivamente viola la ley. Elusión tributaria son los diferentes mecanismos para que usted pueda disminuir sus impuestos legalmente. Por ejemplo, las exenciones tributarias. Es cierto. Variadísimas exenciones tributarias. Entonces, si alguien sabe evidentemente y domina absolutamente los marcos jurídicos en lo que es la política fiscal y la ley impositiva, créanme, que puede disminuir sus impuestos de manera totalmente legal. Y eso es lo que tiene que hacer un gerente financiero. Disminuirle los costos de sus impuestos. Pero de manera legal. Para eso se estudia. Para eso se estudia. Para evadir no. Para evadir no. Eso es un delito. ¿Sí? Y lógicamente esa evasión tributaria tiene que ver muchísimo con la capacidad de la institución para evitar esa evasión tributaria. Y lógicamente eso tiene que ver con criterios tecnológicos, criterios absolutamente de controles y todo lo que tenga que ver en eso. Y lógicamente también legislación. ¿Ya? El SRI es una de las medidas. Sí. Importante lo que nos menciona, estimado Marco. Y dentro de esto, durante todo este proceso en el Ecuador en este año, por ser más precisa, en los últimos ocho meses también se han planteado tres pasos importantes frente a la lucha contra la evasión. Y dentro de esto está la creación de la unidad de grandes contribuyentes en el SRI que firmó un acuerdo de intercambio de información financiera con los Estados Unidos. Por supuesto, si cumple algunas características para lograr ser miembro del poro global de información financiera. Y esto de cierta manera estamos hablando que es un avance para el Ecuador en materia contra la evasión, Marco. Por supuesto. Porque la evasión en ese instante tiene componentes de un delito internacional. Ojo, usted puede evadir absolutamente los impuestos dentro de su país. Pero la evasión, pero esa es una evasión, si cabe el término, bastante primigenia. Porque usted está viendo absolutamente el uso de paraísos fiscales, que esta sí es una verdadera evasión de manera totalmente radical y totalmente contundente que está golpeando absolutamente las economías de qué? Del mundo. ¿Sí? Usted en la evasión tributaria interna tarde o temprano, tarde o temprano, si la autoridad tributaria es sólida, contundente, está analizando, lo va a observar, lo va a observar y créame que va a actuar. El SRI es una institución que ha crecido tremendamente y ha crecido tremendamente a través de los años. Recuerde usted lo que eran los vistaforadores y todo lo que eran los, el personal de cobro de impuestos, que eso estaba en el Ministerio de Finanzas. Era impresionante la corruión. Eso era impresionante, realmente impresionante. ¿Desde cuándo empieza absolutamente la evolución del SRI? ¿Cuándo empieza con esa de mena? ¿Con esa de mena? ¿Y cuánto implica esa? Yo le hablo absolutamente desde hace 20 años y el SRI es lo que es ahora. Es una de las mejores, si no la mejor institución del país, por su solvencia, por su credibilidad y todo ello. Y mucho de lo que pudo haber hecho el gobierno de Rafael Correa se dio. ¿Por qué? Porque empezó a cobrar impuestos. Usted solamente analiza el nivel de evasión antes de Rafael Correa y después de Rafael Correa iba a haber absolutamente un cambio radical que permitió absolutamente generar los impuestos suficientes para la obra pública. Porque es la labor de los impuestos. ¿No es cierto? Pero lógicamente también hay que ver que un delito internacional que es la evasión fiscal a través de empresas offshore en paraísos fiscales. Eso ya es alta delincuencia. Alta delincuencia de cuello blanco. Y evidentemente en un paraíso fiscal no solamente hay vadosores de impuestos. Hay de todo lo que usted puede imaginarse en función de todas las 23 líneas de acción de las redes delincuenciales que funcionan a nivel global. Un paraíso fiscal que se genera eso. Pero evidentemente usted tiene absolutamente todo ello. ¿Y por qué? ¿Por qué? La respuesta del mundo que se está dando en estos instantes. Recuerde usted el G20. ¿Qué es lo que hace el G20? Pone un impuesto mínimo absolutamente a todos los paraísos fiscales entre comillas y les dice ustedes no van a competir por reducir mi impuesto si no me deben cobrar mínimo un 15%. ¿Qué están diciendo? Me están destrozando todo el concepto de paraísos fiscales. Porque son totalmente nocivos. Porque este lavado de activos está absolutamente la corrupción. Está absolutamente el dinero del narcotráfico y cualquier cantidad de cosas más. Entonces evasión de impuestos también cabe en eso y hay que conocerla como un delito. Dejámosle claro. Absolutamente eso. Una cosa es ilusión de impuestos. Otra cosa es evasión de impuestos. Y otra cosa es hacerlo a través de empresas offshore. O sea, empresas que no existen fuera de su país y que están ubicadas en paraísos fiscales que son países o zonas ciudad-áfricas en las cuales definitivamente la lacitud de impuestos y la opacidad de capitales permite absolutamente todo. Todo. Eso se lo generó en primera instancia a través recuerde usted de Panama Papers y ahora a través de Pandora Papers. Entonces evidentemente estamos hablando de una respuesta mundial una respuesta mundial a este delito porque eso es lo que es. Marco, quiero profundizar un poquito más en esta pregunta. De fondo, es el hecho de solo tener empresas, depósitos, inversiones en paraísos fiscales ¿le convierte a una persona automáticamente en un evasor de impuestos? Miren, yo tuve la oportunidad en el sector internacional del Banco de la Producción, el ProduBank y una cosa es que venga una persona y abra absolutamente toda una cuenta internacional en la cual evidentemente se analiza todas las procedencias de todo porque inclusive le entrenan a usted para detectar lavado de activos por si acaso. estoy diciendo ya la parte formal y la parte de mi experiencia profesional. ¿Sí? Entonces eso simplemente viene usted deposita absolutamente acá evidentemente eso declara absolutamente todos sus impuestos y punto. Y usted sabe que está se sabía absolutamente todo ello empresas, personas naturales todo lo que sea es perfectamente legal. Otra cosa es a ver usted se llama Gabriel Endara ¿no es cierto? Sí a ver Gabriel Endara le voy a poner una empresa usted está en el Ecuador le voy a poner una empresa ¿sí? se va a llamar Gabriel Endara compañía limitada pero lo vamos a hacer en un paraíso fiscal no en el Ecuador fuera del Ecuador por eso se llama offshore fuera de ¿no es cierto? Entonces evidentemente Gabriel Endara vamos a hacer esto no le vamos a poner Gabriel Endara a usted sino GE GE compañía limitada ¿y quién es GE compañía limitada? Listo la oculté y ojo creo 10, 20, 30, 40 empresas y entre ellas hago un entramado que la empresa 1 le compra acciones a GE compañía limitada y compañía limitada se subdivide en 4 o 5 y la compañía 5 le presta dinero a la compañía 3 y la compañía 3 es accionista de la compañía 2 y con eso hago un entramado en el cual usted desaparece Gabriela no existe usted ¿sí? eso es la barra aquí vos ¿ya? usted desapareció su dinero generado aquí lo traslada al paraíso fiscal donde esté pero ya desaparece en ese entramado eso es manejar empresas de opción eso es un delito eso es ingeniería alta ingeniería financiera alta ingeniería tributaria o sea usted está generando profesionales de alto nivel ¿para qué? para delincuencia es delito de cuello blanco es delincuencia de cuello blanco por ejemplo mire otro punto yo voy a hacer una triangulación usted Gabriela tiene su empresa exporta ¿no es cierto? vamos a decir que exporta a Europa o sorpresa vamos a poner una empresa subsidiaria suya offshore tal cual le indiqué anteriormente esta empresa offshore usted desde aquí desde el Ecuador le exporta un producto a un precio ¿ya? a un precio y a esa empresa le exporta a Europa a otro precio le compra le vende pero usted solamente factura lo que le hizo a una empresa asumamos 50 dólares pero en Europa vende a 500 dólares usted no tributa sobre 500 dólares tributa sobre 50 eso se llama triangulación eso es un delito eso es un delito usted ganó 450 que no está declarando solo declara sobre los 50 ¿sí? ¿sí? estamos claros de cómo estamos estos de los estoy apenas dándole dos mecanismos absolutamente de ello de ahí usted tiene cualquier cantidad es por eso le cuento una una experiencia personal cuando yo fui instructor en inteligencia militar un punto honoroso oficial de antinarcóticos me decía ingeniero ¿por qué no se les quita los flujos de efectivo a los narcotraficantes? y cuando le expliqué eso y le pregunté señor oficial usted sabe que es un paraíso fiscal me dijo no usted sabe que es una una empresa opción me dijo no cuando yo le expliqué eso él comprendió y dijo nuestro trabajo lo arriesgamos hasta la vida pero ante eso no podemos hacer absolutamente nada y es la verdad y es la verdad por eso se llama la ruta del dinero y lógicamente es tan difícil buscar esas rutas del dinero hasta verificar origen y fin de fondos para lógicamente llevar a término cualquier tipo de acción jurídica contra eso entonces hay condicionamientos bastante graves de ahí si usted toma en consideración ello mire usted ¿cómo puede ser posible que grandes empresas sabe usted cuál es la estructura laboral en el ecuador lo voy a contar una un empleo de 10 es el del estado es falso que el estado es obeso uno de 10 y de ese uno de 10 el 85% son maestros son médicos son operadores de justicia jueces fiscales son policías y son militares de ese uno el 85% está formado por los cinco sectores que le hablo un siguiente sector es el de las grandes empresas que dan un empleo de 10 y el otro es de economía social y solidaria que da 8 de 10 este sector ese sector de las grandes empresas es el que ahora en la última entrega de ¿cómo se llama? de Pandora Papers aparece en cualquier cantidad de empresas que uno dice bueno produces acá con todos los insumos de acá y sacas tu dinero afuera y lo sacas afuera evadiendo impuestos es justo eso es coherente podemos hablar de desarrollo en ese sentido podemos hablar de crecimiento de empleo puede decir una empresa que inclusive chantajeaba a sus empleados diciendo que si no ganara talo fue el candidato cerraba las puertas y se iba y aparece en un listado de Pandora Papers siendo una de las empresas que utiliza el mecanismo que le acabo de describir ¿será por eso que no tenemos buenos trabajos? ¿será por eso que no tenemos el empleo adecuado que necesitamos? porque el dinero se lo saca aquí pero se lo manda fuera del país mientras en este instante hay un proceso migratorio que está empezando a enviar dinero acá como remesas al Ecuador tal cual 1998-2000 esta es la tercera ola absolutamente de migratoria la tercera ola migratoria nuevamente con cifras récord de remesas mientras desde los sectores populares se envía remesas al Ecuador los sectores oligárquicos la sacan ¿le parece eso coherente? ¿le parece eso coherente? entonces del momento que nosotros hablamos de evasión el momento que estamos de evasión tributaria el momento que nosotros estamos hablando de paraísos fiscales offshore evasión de impuestos a través de ello en el momento que nosotros estamos hablando de una reforma tributaria es brutal realmente brutal inconcebible que haya pasado esa ley porque es un impacto tremendo absolutamente a la clase media es un impacto tremendo absolutamente a todo quien puede consumir y eso va a ser una contracción del consumo tremendamente grande y si usted contrae consumo ¿contrae qué? producción y si contrae producción ¿contrae qué? empleo y lo que más se necesita en este país es ¿qué? empleo efectivamente Marco quien propuso esa propuesta quien propuso esa ley aparece aparece como evasor de impuestos a través de empresas offshore en paraísos fiscales denunciado en toda la prensa mundial ¿le parece justo eso? parece que no y de ahí viene lo que usted habla impunidad mire usted lo que acaba de hacer la Contraloría cuando dice que Dakota del Sur no es paraíso fiscal mientras en este instante la Fiscalía Norteamericana está investigando los paraísos fiscales en su propio territorio y uno de ellos desde Dakota del Sur es ahí absolutamente lo que usted plantea es ahí el golpe moral absolutamente a todos los ecuatorianos esa impunidad ese golpe fue tremendo la aprobación de la ley de desarrollo económico y la impunidad generada al presidente de la república han sido dolorosas para el Ecuador ni hablar absolutamente el resto de estos seis meses nefastos ni estos cuatro años nefastos del co-gobierno de Moreno Lazo Devot Pachacuti Izquierda Democrática y los movimientos sociales realmente desolador el panorama del Ecuador en este instante Marco usted ha topado varios puntos muy importantes y bueno para poder entrar un poquito más a profundidad con el caso ya Pandora Papers que por ejemplo hasta el momento no se han presentado por ejemplo algunas pruebas específicas vimos también que la Asamblea Nacional de cierta forma entró en debate hace unos dos días para poder ver hacia dónde queda respectivamente si Guillermo Lazo tiene paraísos fiscales o no ¿cómo usted puede avizorar todo el escenario que se viene en la Asamblea Nacional? porque ellos también como representantes del pueblo ecuatoriano tienen que responder frente a este tipo de situaciones y por otro lado también quisiera que por favor nos comente un poquito más respecto al asunto ya de la legislación ecuatoriana específicamente sobre el asunto de los impuestos y la recaudación porque usted muy bien lo mencionaba ya para enero del 2022 pues el pueblo ecuatoriano la clase media va a ser afectada si nos puede mencionar algunos casos específicos de la afectación aparte del desempleo que se está viviendo sería muy importante para que la ciudadanía también haga su propio análisis y vea hacia dónde ha llevado la conducción de esta nueva ley que pasó por el ministerio de la ley una director la disminución de exenciones tributarias la disminución de exenciones tributarias usted no va a se disminuiría absolutamente el monto el monto que usted podía disminuir sus impuestos a través de las exenciones tributarias sus gastos de salud educación absolutamente todo ello ¿qué le va a generar a usted? mire ¿para qué sirve una exención tributaria? para que usted vaya cuando usted consume ¿qué es lo que dice? quiero mi factura ¿qué sirve eso? es la visión del consumidor que hace esa labor ¿de qué? de cobro de impuestos indirectas cuando le dice factúreme porque con eso yo voy a qué? a reducir mis impuestos ¿usted cree que ahora absolutamente a la gente le va a importar pedir una factura cuando ya prácticamente ya no puede reducir absolutamente sus gastos? eso va a redundar absolutamente en el cobro de impuestos va a redundar en la recaudación por ende va a redundar absolutamente en la capacidad que tenga el Estado de ofertar sus servicios solamente ahí tiene absolutamente todo ello la tabla la tabla que ahora está vigente es realmente radical hay incrementos hasta del 600% en cobro de impuestos cuando mire es falso que va a empezar con 2 mil dólares empieza prácticamente con 1.600 dólares por muchas cuestiones inclusive por los mismos décimos y todo ello el cálculo empieza de pago de 1.600 dólares y en este instante cuando se dice muy ufanamente es que quien gana 2 mil dólares o en una pareja pueden ganar los dos no en este instante con el desempleo que hay créame que hay hogares en los cuales si antes los dos trabajaban ahora cada uno y si es que ese uno gana 2 mil dólares es porque va a tener que hacer se hace cargo absolutamente de todos absolutamente todos los gastos y si usted le está quitando absolutamente los niveles de extensión tributaria le está quitando consumo posibilidad de consumo y posibilidad de destinar absolutamente sus ingresos a otro tipo de cuestiones que evidentemente le sirven a su familia y evidentemente generan empleo y trabajo al país entonces es una cuestión tremenda pero más allá de eso más allá de eso tome en consideración también el nivel mire en impuestos usted tiene el criterio de la progresividad no es cierto el que más gana más aporta en el país está al revés vea usted la tabla y el que más gana menos aporta mire dos cuestiones más otro ejemplo más que es lo que sucede con las empresas claro y las empresas y telefónica por venta absolutamente todo ello y lo increíble pero lo increíble es que en este instante con ese marco jurídico el ecuador es un es un lavadero de dinero mal habido porque cualquier persona puede tranquilamente traer su dinero acá y declararlo entre comisas confidencialmente se acabó paga de 3 al 5% y se acabó o sea es una ley totalmente totalmente orientada a qué a solventar absolutamente a quien tenga dinero en paraísos fiscales mire usted lo perversa la perversidad de esa ley estimada Gabriela pero pasó y fue doloroso la forma como pasó y por eso el resentimiento absolutamente del país en todos los aspectos y doloroso que está ni hablar posteriormente cuando en la en la asamblea nacional como puede ser absolutamente que se basen también en un informe de contraloría que ni siquiera está en informe solamente es una opinión del contralor porque hasta ahora ni siquiera está publicado el informe o usted lo ha leído yo hasta ahora no tengo ni idea dónde está y la justificación es Dakota del Sur no es paraíso fiscal y absolutamente inclusive en la misma legislación la misma legislación estadounidense el mismo presidente Joe Biden ha planteado absolutamente investigar los paraísos fiscales en su país realmente el sentido de impunidad es tan que es desolador desolador para el ciudadano común y corriente la base de una sociedad es el cumplimiento de la ley y quien no cumple la ley evidentemente tiene que ser sancionado si el presidente de la república genere sus niveles de impunidad y eso se ha venido dando absolutamente desde hace largo rato ya pero estos cuatro años y medio ha sido realmente desastroso recuerde usted Ina Papers hoy el señor Moreno está como delegado de la OEA y dictando clases en Miami burlándose absolutamente de todos los ecuatorianos hoy el presidente de la república señor Guillermo Lazo hace lo mismo si eso no revela absolutamente a la gente y si eso no está creando una sensación de molestia que créanme se va a dar porque si usted analiza las encuestas de perfiles de opinión el 78% de los ecuatorianos dice estar bastante molesto con que el presidente de la república tenga que ver con paraísos fiscales y prácticamente un nivel similar que está también bastante indignado porque no ha tenido la altura de decir voy al ejecutivo perdón voy al legislativo y explico absolutamente qué es lo que pasa qué es lo que tengo perdóneme esto es el presidente Lazo tiene paraísos fiscales al punto que cuando habla me deshice de ellos fue porque les entregó a su familia eso también es ilegal en nuestra legislación en lo que se conoció el pacto ético en la consulta popular del 2017 qué hace el presidente de la república así si violó la ley y si el que el presidente de la república puede violar la ley por qué no puede violarlo usted Gabriela o por qué no puedo violarlo yo se tiene claro lo que es la impunidad se tiene claro absolutamente ello el daño que se le está causando al tejido social en Ecuador creo que no pero creo que evidentemente la sensación de indignación es creciente si no vean las encuestas solo véanlas es lo único que le puedo decir efectivamente las cifras son las que demuestran también cuál es el sentir de los ecuatorianos Marco tú mencionabas respecto al asunto de las naciones administrativas y penales cuando se habla sobre evasión de impuestos y por supuesto yo te hago la pregunta se necesita mayor control y fiscalización tal vez mayor aumento de personal mejorar las herramientas tecnológicas cuál sería el enfoque específico que se debería adoptar para que estas sanciones administrativas y penales no queden en la impunidad como hemos conversado a lo largo de este programa de diálogo y reflexión seguir fortaleciendo absolutamente como política de estado al SRI seguir fortaleciéndolo punto así de simple el que crea absolutamente que siendo laxo en el sentido del cobro de impuestos va a lograr algo está equivocado indudablemente hay que mejorar usted no puede tener una declaración de impuestos que sea barbárica tremenda procedimentalmente enorme qué quiero decir con eso mejorar absolutamente hacerlo más rápida más eficiente más dinámica absolutamente ello si hay que hacer una reforma tributaria coherente y lógica por supuesto hagámoslo mejoremos absolutamente todo ello pero también mejoremos la tramitología que sea rápida expedita concreta dialogada en todos los aspectos pero usted tiene que fortalecer a quién al SRI darle fortaleza y qué independencia total independencia la base de la democracia es qué los pesos y contrapesos es cierto porque hay impunidad porque el ejecutivo copta absolutamente todo el resto de funciones fiscalía mire usted fiscalía dónde está la investigación de fiscalía con respecto a Pandora Papers nula no existe pero a quién lo denunció es investigado por qué porque fiscalía es un apéndice de quién del ejecutivo dónde está contraloría para eso apéndice del ejecutivo el trujillato eso no puede pasar y la división de poderes la división de poderes por favor eso tiene 200 años Montesquieu por favor pesos y contrapesos las poliarquías de edad checan balas dónde está eso que no tenemos absolutamente ello qué podemos hacer qué podemos hacer si no tenemos absolutamente un legislativo con la conciencia clara de que la fiscalización es la base absolutamente de su de su legitimidad social qué podemos hacer mire usted eso es una verdadera vergüenza el Ecuador está siendo está constituyendo un estado fallido de hecho un estado inviable de esa manera cómo puede ser posible lo que estamos viendo si la cabeza está podrida el cuerpo el cuerpo tiende a podrirse Montesquieu el espíritu de las leyes eso tiene 200 años no estamos hablando de izquierda de derecha correalismo o anticorrealismo sino cuestiones básicas que le da a usted la ciencia política que aprende usted cuando estudia ciencia política estimada Gabriela eso es lo único que estamos diciendo es lo único que estoy planteando separación de poderes una fiscal ah por favor recuerde usted lo que dijo el año anterior antes de el gobierno anterior el actual fiscal cuando en una pregunta en una entrevista le dijo ¿y por qué usted no investiga Ina Peppers? es que yo no puedo pelearme con todos eso está ahí eso está ahí es una entrevista ahí está en las redes sociales está en absolutamente todas en Google usted va a ver eso en YouTube ¿cómo puede una fiscal decir eso? ¿cómo pudimos haber llegado al punto de tener fiscales como Carlos Chiribopa como Carlos Bacamancheno como Diana Salazar y los anteriores que estuvieron ¿cómo puede haber posible haber sido posible que hayamos tenido contralores como Pablo Selly como Carlos Poli y ahora este señor Río Frío que se autonombró autonombró contralor eso es neudito y ese autonombrado contralor exonera al presidente de la república ¿cómo es que lo va a exonerar si fue el que lo sentó? que fue lo que el que lo sostiene ¿cómo no lo va no lo va a exonerar? entonces la impunidad tiene que ver ¿con qué? con la institucionalidad con la separación de poderes con la base del estado de derecho con el imperio de la ley si eso no existe tenemos impunidad esa es la razón de fondo de la impunidad el resto del delito de devasión de impuestos puede ser cualquiera absolutamente cualquiera ahora es devasión de impuestos después ¿qué será? ¿qué será? importante lo que nos menciona Marco y dentro de toda esta propuesta de control de devasión de impuestos también está hablar sobre la informalidad ¿no? porque nos encontramos en un país donde muchas veces no queremos ya como ciudadanos pagar por ejemplo el valor del IVA ya en pequeñas cantidades hablando del diario vivir y este control de la informalidad debería ser un nuevo reto frente a esto ¿cuál podría ser una cultura una cultura que invite también al ciudadano o a la ciudadana a querer colaborar para su país ya desde los espacios desde los espacios más ciudadanos Marco netamente lo que se hacía con los fedatarios con los fedatarios ir y pedir facturas volver a ese sentido volver a ese tipo de cuestiones mover movilizar a la sociedad hablar con los gremios movilizar es movilizar definitivamente esas políticas públicas ahí también tiene el fortalecimiento del SRI ya entrar absolutamente en ese sentido y empezar a manejar ese tipo de cosas empezar a concienciar ¿para qué? ¿para qué son los impuestos? porque el momento en que el ciudadano dice ¿y dónde están mis impuestos? y los ven obras y los ven obras y los ven avances siente esa motivación de decir sí, voy a pagarlos pero también los ven incentivos las exenciones tributarias ¿no es que le decía? las exenciones tributarias son vitales por ejemplo para el adulto mayor cuando usted hace cuando el adulto mayor puede hacer sus gastos y le devuelven el IVA eso definitivamente le ayuda a consumir más ¿sí? exactamente y por eso es que los adultos mayores y esa es una gran gran medida de contribución para el fomento del cobro de impuestos cuando empiezan a ser devueltos de su IVA ¿qué es lo que hacen? piden factura todos esos mecanismos están en la ley pero también ir y definitivamente ir con los fedatarios como era anteriormente y que lógicamente sin ningún problema clausure si es de ser necesario pero si es que tiene que evidentemente generar una política de ese nivel puede hacerlo pero también que está la motivación también está absolutamente hablar con los gremios hablar con los microempresarios y decirle necesito que me facture pero también el Estado informar ¿qué va a hacer con esos impuestos? porque usted está haciendo programación de impuestos ¿no es cierto? y dice en este año va a venir tanto de impuestos le destino acá 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 si el contribuyente ve que esos impuestos están orientados a eso créame se sentirá motivado para ello porque evidentemente está contribuyendo en eso y mucho tiene que ver evidentemente la gestión la gestión tanto de municipios cuánto de cuánto de refecturas cuánto absolutamente del gobierno central en qué en la transparencia en la rendición de cuentas que ahí están los marcos jurídicos pero el ciudadano también tiene que generarlo ¿en dónde? en las páginas web ¿en dónde? absolutamente haciendo uso de las redes sociales y todo ello porque para eso vamos hay muchas cosas muchos mecanismos hay mucha absolutamente lucha con respecto a eso no es solamente ni cuestión de levantar los impuestos no sino cobrarlos si usted ¿para qué va a hacer una reforma tributaria estimada Javi? si es que tiene 7.500 millones de vacío ¡cúbrelos! ¿para qué levanta impuestos si no ni siquiera puede cobrarlos? por favor no castigue al que pague le estoy obligando a la informalidad cobre impuestos ¿cuál es el problema? vaya cobre ya sabe dónde está ya sabe quién lo está abriendo ya sabe por dónde es cóbrelos y que sea una cruzada nacional y cobrar impuestos y reducir, 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 reducir este nivel de evasión porque para eso es más que suficiente si yo tengo 7.500 millones de dólares en evasión de impuestos ¿para qué subo a 1.900 millones de dólares? por favor para cobrar 1.900 millones de dólares o sea la tercera parte cuarta parte casi con un sacrificio enorme para la ciudadanía con un impacto enorme en el empleo por favor o sea que que falta de visión que falta de consideración para el país 40 años en la política 10 años buscando la presidencia de la república para esto para esta vergüenza para estos 6 meses de vergüenza no dijeron que sabían no dijeron que en 100 minutos resolvían el problema del país mire dónde está o sea recalco contundentemente 40 años en la política nacional porque Guillermo Horacio está 40 años en la política nacional de hecho es la tercera vez que destroza el país la primera la hizo con Maguado la segunda la hizo con Moreno y la tercera él solo 10 años buscando la presidencia de la república para esto para una vergüenza nacional para centenares de asesinados en las cárceles de manera brutal de manera infame para esto para hacer la vergüenza internacional del país tener un delincuente internacional porque justo no es eso es lo que están acusando con banda presidencial para que en los principales medios de comunicación del mundo aparezca la imagen del presidente ecuatoriano para que haya burlas desde la prensa internacional de la forma como la absolvieron por parte de la Contraloría General del Estado al presidente de la República del Ecuador no se cree que eso es justo va a haber esos airetes en la asamblea nacional y para que se le cobre impuestos al país en una época de recesión cuando usted en recesión es lo menos que tiene que hacer porque esto es pro cíclico o sea ¿qué quiere decir pro cíclico? depende a que el ciclo recesivo se profundice en lugar de ser contra cíclico es que si antes se tenía que haber hablado reduzcamos el IVA ¿cómo puede ser posible que me hablen de vamos a reducir el IVA siempre y llanamente en los días de feriados 12 días al año dígame bajo del 12 al 10 que a los microempresarios ¿qué pasó con el 2% de los microempresarios? ¿realmente lo bajaron? no no ¿no se cree que eso es justo? ¿no se cree que eso no lo siente el empresario el emprendedor? por favor está totalmente equivocado la política la política del régimen es totalmente nefasta porque evidentemente está anclada a los lineamientos del FMI ya sabemos que es lo que sucede cuando el FMI interviene en un país ahí están las circunstancias ahí está este desastre y si en noviembre tenía absolutamente los niveles de popularidad entre comillas y de aceptación de gestión y credibilidad por los suelos no quiero imaginarme lo que va a pasar de aquí a fin de mes no quiero imaginarme porque con el paso de esta de esta tributación de esta reforma tributaria y absolutamente con los con lo sucedido con la forma tan tan burda tan grosera es un bofetón es un escupitajo a la conciencia nacional el haber absuelto al presidente de la república como lo absolvieron no sé para mí fue fue realmente deprimente ver ese espectáculo tanto de la asamblea nacional cuanto la contraloría cuanto del ejecutivo y si no observe absolutamente la respuesta en redes sociales creo que definitivamente vamos a a ver indicadores de desdegimación tanto de la asamblea cuanto del ejecutivo bastante graves bastante fuertes que afectarán absolutamente la gobernabilidad y créame apenas tiene siete meses de gobierno no llega ni a los siete meses ni a los siete meses de gobierno y está con esos indicadores que va a ser del ecuador que escenarios prospectivos vamos a tener en ese sentido eso es lo que nos debe preocupar claro efectivamente marco y con lo que tú nos acabas de plantear una pregunta que se nos viene también de la mano y que ya desde enero también empieza a profundizarse y a levantarse en el debate político también es sobre la nueva ley laboral que ya se va a empezar a impulsar ¿no es cierto? entonces yo te quisiera que tú por favor con toda tu experiencia ya desde la ciencia política hablaste de un concepto muy importante que es la gobernabilidad ¿cómo tú le miras de esta ley? ¿bajo qué enfoques se quiere tratar este abordaje de la nueva ley laboral? ¿y cuál podría ser la afectación teniendo en consideración que ya tuvimos en el 2019 una ley que fue mal llamada humanitaria pero que ya golpeó a los trabajadores también? una profundización de esa ley humanitaria realmente una ley esclavista yo manejo dentro de lo que es la ingeniería la administración todo lo que es del sistema de gestión de talento humano la gestión humana y me quedé impresionado es brutal que hasta el empleado que hasta el empleado tenga que indemnizar al empleador cuando sea despedido impresionante que sea despedido sin ningún tipo de indemnización impresionante que por dos dos retrasos sea despedido sin ningún tipo de indemnización es impresionante realmente es humillante es una precarización nunca antes vista una humillación una transferencia de recursos desde el capital al trabajador no puede ser eso no es productividad eso es esclavismo eso es explotación la productividad no es eso no es eso en este instante productividad es I más D más I investigación más desarrollo más innovación productividad es absolutamente sistemas ISO 9000 ISO 14000 ya todos los sistemas absolutamente de gestión de calidad ambiental gestión de seguridad informática absolutamente todo eso ¿por qué no hablamos de eso? ¿por qué no hablamos de I más D más I? ¿por qué no hablamos absolutamente de otro tipo de cuestiones como por ejemplo el costo del dinero en el Ecuador? ¿cómo puede ser posible que tengamos esas tasas de interés? ¿de qué productividad y competitividad hablamos con esas tasas de interés y le trasladamos a quién? al trabajador ¿cómo puede ser posible que estemos hablando de incremento de horas? de que no se le obvie pagar sus horas extras y que eso sea competitividad y que eso sea productividad y que seamos productivos entre comidas y competitivos explotando la mano de obra ¿qué pasa con absolutamente con lo que les digo la capacidad gerencial? los factores de I más D más I ¿qué pasa absolutamente con los sistemas absolutamente ISO de acreditación de calidad y todo ello? ¿qué pasa absolutamente con todo el costo del dinero? eso es lo que tiene que ver una base con respecto a ello ¿qué pasa con la visión absolutamente de captación de mercados a nivel nacional internacional? mire cuando había el debate este de lenguaje de programación que planteó Arauz y que todo el mundo decía que era una utopía por favor mire yo estaba en congresos de ingeniería industrial siquiera desde hace unos 20 años representando al Ecuador como conferencista ¿sí? en México México hace prácticamente ¿cuánto? unos 20 años ¿ya? me invitaron a la universidad politécnica de ingeniería industrial la opixa para ver su laboratorio de robótica ¿sabía usted que en México Gabriela hay concursos de robótica para escolares? concursos de robótica para escolares México hace 20 años y acá acá el debate era ¿cómo vas a hablar de lenguajes de programación? por favor México y quieren hablar de un tratado comercial con México cuando solo México nos arrasa disculpe ¿por qué? por productividad por competitividad México cuando uno ha estado absolutamente en el sector industrial ecuatoriano cuando uno ha estado en el sector industrial latinoamericano cuando uno ha dado conferencias desde los Estados Unidos hasta Argentina y Chile y conoce absolutamente de eso no le van a venir a decir absolutamente ello productividad y competitividad para tratados de libre comercio ¿con qué? ¿con qué vamos a competir? no tenemos un mercado chiquito que no producimos sino flores y frutas para el mundo ¿con qué? esto no es dogmatismo sino pragmatismo este es el real debate de la productividad no es dotar al trabajador no es el tipo de normatividades que son una afrenta que nos recuerdan absolutamente los periodos de tercerización recuerda usted en el 2003 con Lucio Gutiérrez ya y seguimos con la ley humanitaria y ahora esto y lo peor es que va a pasar va a pasar si pasó esta ley tributaria lo más seguro es que hagan pasar absolutamente esta barbaridad ¿y quién va a tener que seguir pagando absolutamente todo ello? el ecuatoriano el ecuatoriano las clases populares y las clases medias porque ahora empieza a pagar también la clase media esa es la realidad es un es un momento desolador para el país desolador realmente efectivamente Marco y con esto también nos invitan a que los ecuatorianos y ecuatorianas reflexionemos un poco más hacia dónde están caminando las autoridades que fueron electas el gobierno actual de Guillermo Lazo ha propuesto también dentro de su campaña mencionaba los dos millones de empleos y si debemos preguntarnos a costa de que si va a alcanzarlo cómo los va a lograr y dentro de eso está también la propuesta que él tenía de contratación por horas si regresamos a la tercerización cuáles van a ser las condiciones muchas veces en el Ecuador hablamos de que somos emprendedores pero ni siquiera se ha logrado construir una propuesta de cultura de emprendimiento con una propuesta de acompañamiento también por parte del Estado y por otro lado tenemos a una asamblea nacional que no está logrando generar una sinergia de trabajo vemos divisiones dentro de los bloques legislativos y por otro lado vemos a un pueblo ecuatoriano que sí como tú lo mencionaste Marco viene un descontento total y los sondeos de opinión lo van demostrando el escenario para el próximo año que viene en unas dos semanas es desolador Marco excelente todo el análisis que tú has logrado mencionar en este poco tiempo del programa quisiera por favor invitarte a que nos brindes un mensaje final de hacia dónde tienen que venir las fuerzas vivas las organizaciones sociales cuál es ese rol que deben asumir los frentes ciudadanos los colectivos también para poder también defender nuestros derechos y hacer que nuestra voz al unísono refleje lo que necesitamos un ecuador del emprendimiento pero un ecuador también de unidad donde se respeten los derechos humanos se respete y no se viole los derechos laborales también básicamente el otro año va a ser el siguiente año va a ser un año de definiciones para el país realmente la desconexión entre la clase política y las clases populares y media es total la falta de representación y la crisis de representación es total realmente total tendremos que ser los ciudadanos los que tengamos que salir por nuestros fueros tendrán que ser los gremios los estudiantes los que nos veamos los que nos sentimos afectados absolutamente por todo este desastre que estamos viviendo quienes tengamos que protestar salir a las calles y levantar nuestra voz por cualquier cualquier medio que sea redes sociales la movilización ciudadana la participación pero superar absolutamente estos actores políticos que ya no nos representan que ya no tienen credibilidad que lamentablemente han sucumbido a este desastre que estamos viviendo y que evidentemente por ello no tienen representatividad ya somos los ciudadanos somos estos medios los que hoja de ruta y ese tipo de medios que son en ciertos parámetros del contrapeso para los grandes medios hegemónicos y lógicamente ahí será el ciudadano que se movilice en todos los aspectos espero mucho de los estudiantes espero mucho de los gremios porque ya se están viendo afectados espero mucho realmente de quien se está viendo afectado que tome conciencia absolutamente de ello esto es netamente de tener un modelo neofascista neoliberal empresarial financiero bancario que me encuentra absolutamente de los mínimos derechos de cualquier ciudadano y eso netamente tiene que ver con los procesos de privatización que se están dando privatizar el Banco del Pacífico es criminal es infame porque definitivamente es un órgano o un banco regulador absolutamente de todo el sistema se nota evidentemente que acá no hay plan de gobierno sino plan de negocios para lo único que vinieron es para repartirse el país y son apenas ni el 1% del país ni el 1% de lo que todos somos y el 99% está siendo perjudicado más allá de las banderías políticas más allá de absolutamente las afinidades ideológicas creo que evidentemente tenemos que hablar de quienes estamos siendo perjudicados por ello evitar ese perjuicio detenerlo en todos los aspectos y generar procesos de solidaridad generar procesos de apoyo entre todos los ciudadanos de ayuda entre todos y cada uno de nosotros en estas fechas que son de amplio consumo consuma a la economía social y solidaria consuma absolutamente a esos sectores porque son los que más necesitan apoyémonos entre todos nosotros ayudémonos entre todos nosotros seamos relativamente solidarios porque solamente aunque suene trisado el pueblo salva al pueblo los ciudadanos nos salvamos entre nosotros y la solidaridad debe primar ante todo con esta última reflexión de nuestro invitado Marco Aníbal Navas queridos amigos vamos despidiendo el programa el tema que abordamos hoy el estado de evasión e impunidad en el programa rojo oscuro muy amable Marco por acercarnos la invitación estimada Gabriela muchísimas gracias un gusto conocerla Johnny muy amable absolutamente por todas sus gentilezas César Guillermo muchas gracias y siempre las órdenes muchísimas gracias Marco queridos amigos que tengan una hermosa noche y sigan en sintonía de Hoja de Ruta y a través de nuestras plataformas en Facebook Youtube hasta la próxima buscas una plataforma para estar informado ya te cansaste de los mismos de siempre de las noticias sesgadas de los medios tradicionales de aquellos que mienten pues espera te presento a Hoja de Ruta somos una propuesta de comunicación diferente más comunitaria más veraz quieres conocernos quédate aquí te prometemos información de calidad contenido disruptivo alianzas internacionales comunicación comunitaria investigación profunda y lo más importante tú serás parte de nuestra comunidad somos Hoja de Ruta a comunicación desde los Andes ecuatorianos en las mágicas colinas aledañas al río Intag provincia de Imbabura nace un café cultivado con amor por valientes mujeres a las que pertenece la marca Francesca cada grano se escoge con cuidado para que cada taza de café sea una experiencia única Francesca te inspira Francesca te apasiona Francesca te enamora en cada sorbo descubre lo mejor de ti que te apasiona la fruta te enamora te enamora te enamora te enamora Gracias por ver el video.